Muy bien, acá nos están dando esta información, analiza todo lo que está planteando allí, puede que sea a nivel conceptual una información que te dan, qué están preguntándote, están estas cuatro gráficas basado en eso, cuál de ellas cumple. Vamos a llamar a esta la opción A, vamos a llamar a esta la opción B, a esta la vamos a llamar la opción C y a esta de acá la opción D. Hice, traté de hacer el dibujo lo más bonito posible para ti para que puedas interpretarlo, entonces basado en eso, cuál de esas cumple, me quito para que pauses el video. ¿Listo? Empecemos. Muy bien, ¿qué están preguntando? Recuerda que lo más importante de un ejercicio es la pregunta. Te dicen, de la siguiente gráfica, la que representa una función de este tipo, y tú dices, ajá, pero ¿de qué tipo? Tienes que leer, una función es simétrica respecto al origen si se cumple esa condición, para cada x en el dominio de f, lo vimos en los videos conceptuales. Resulta que si a ti te están diciendo f de menos x es igual a menos f de menos x, suena como un trabalengua, ¿cierto? Pero si te están diciendo esto, al final, ¿qué significa? Te están preguntando de fondo cuál de esas cuatro alternativas es una función impar. También se le conoce a la función impar que sea simétrica respecto al origen. Quiere decir que si utilizamos los conceptos de cuándo era una función impar, lo podemos implementar y ya. De hecho, esta se descarta automáticamente, ni siquiera es una función, ¿cierto? Si tú haces esto, toma, toma, tocaste la función en dos puntos. ¿Qué significa? Que eso, la gráfica en dos puntos. ¿Qué significa? Que eso ni siquiera es una función. Adiós a esta alternativa, eso no tiene sentido. Esta gráfica que está aquí es una función constante. No es simétrica con respecto al origen, ni siquiera es una función básicamente impar. Si tú partes esto a la mitad y doblas esto para acá, la recta que tienes a este lado queda montada a este lado. Esa sería una función par, al igual que esta de acá. Es simétrica con respecto al eje Y. Una función par es simétrica con respecto al eje vertical. Mira que esto, si lo doblas, queda montado una sobre la otra. Estas dos son funciones pares. La única que es impar, básicamente, sería la que tenemos aquí a la izquierda. Mira que estas dos se descartan completamente. La C es porque ni siquiera es una función. Y estas dos, porque son par. ¿Cómo así que es simétrica con respecto al origen? Mira, si tú colocas un valor X aquí, este resultado que tienes aquí arriba sería para nosotros nuestro F de X. Ahora, si colocas el valor X, pero con el signo opuesto, menos X, el resultado que vas a obtener es el F de menos X. Pero ese F de menos X es exactamente igual a este, pero de signos opuestos. Mira que esta distancia de aquí y de acá son iguales. Por eso F de menos X es lo mismo que agarrar aquí, básicamente, esta de acá arribita, que aquí en nuestra parte de imparidad. Mira que puse un menos de más. Pero, básicamente, ya yo sé que tú me estabas gritando, me estás diciendo, ¡Ay, hay un menos de más en la variable! Como lo vimos en la parte conceptual, que la función evaluada en el valor negativo es igual a la función evaluada en el valor positivo, pero de signo opuesto. Que, de hecho, también se conoce de esta manera. A ver, que la función F de X es igual a menos F de menos X. ¿Ok? Por si acaso lo puedes escribir así o así. Entonces, cualquiera de las dos cumple. Las dos son impares. Son expresiones para función impar. Pero, para nosotros aquí, muchachos, lo que quiero decirte es lo siguiente. Si quieres que sea simétrica con el origen, imagínate que tú vas a hacer el trazo de la gráfica de esta forma. Atención. Te paras en el origen y te vas a mover, te vas a mover las manos sobre la función, hacia la derecha y hacia la izquierda, y vas a ver que son simétricas. Es decir, que el movimiento es parecido, pero de signos opuestos. Aquí subes y te pegas, mientras que aquí bajas y te pegas. Mira. Efecto de sonido y todo. Espero que haya quedado claro. Mira que la alternativa correcta sería la opción A. Al final te están preguntando si es simétrica con el origen. ¿Cuál era una función impar? Eso es todo por este ejercicio. Nos vemos en el siguiente. Chao.